Beatos colombianos de San Juan de Dios, mártires. En 1934 estalló en España una cruel persecución contra los católicos por parte de los comunistas, masones y de la extrema izquierda. En pocos meses fueron destruidos en España más de mil templos católicos y gravemente averiados más de dos mil. Desde 1936 hasta 1939 los comunistas españoles asesinaron a 4.100 sacerdotes seculares, 2.300 religiosos, 283 religiosas y miles de laicos. Una de las víctimas de esta persecución fueron siete jóvenes colombianos, hermanos de la comunidad de San Juan de Dios, que estaban estudiando y trabajando en España a favor de los que padecían enfermedades mentales y se encontraban en condición de abandono. Sus nombres eran Juan Bautista Velázquez, Esteban Maya, Melquiades Ramírez de Sonzón, Eugenio Ramírez, Rubén de Jesús López, Arturo Ayala y Gaspar Páez Perdomos de Tello. La comunidad colombiana los había enviado a España a perfeccionar sus estudios de enfermería y asistir a los enfermos que vivían en un centro médico ubicado en Cien Pozuelos, cerca de Madrid. Hasta dicho lugar llegaron personal del gobierno comunista español quienes le ordenaron abandonar el plantel y dejarlo en manos de los empleados marxistas, desconocedores de la medicina y de la dirección de centros médicos. Los siete jóvenes fueron hechos prisioneros y llevados a una cárcel de Madrid. Gracias a la intercesión de la cancillería colombiana en el país, los jóvenes consiguieron su libertad y ya su comunidad religiosa había gestionado los pasajes y viáticos para su retorno al país natal. Sin embargo, antes de abordar el tren que los transportaría a Barcelona, de donde partirían a Colombia, oficiales del gobierno comunista español los asesinaron cruelmente. El cónsul de Colombia en España los identificó en los hospitales clínicos del país y dio aviso a la congregación religiosa. Pese a las protestas por parte del gobierno colombiano y de la cancillería en España, el gobierno comunista no realizó ninguna investigación pertinente, dejando sin castigo alguno a los responsables del asesinato de los religiosos. El papa Juan Pablo II beatificó a los siete religiosos en 1992, convirtiéndose en los primeros beatos del país latinoamericano. Dios los bendiga.